El presidente del Consejo de Ministros, Jude Simón, se reunió en Abancay con autoridades locales e integrantes del Comité Cívico de Apurímac para trabajar en el desarrollo de sus proyectos y dar solución a sus principales problemas. Bajo extremas medidas de seguridad arribó a la ciudad de Abancay el primer ministro Jude Simón, junto a los ministros de las carteras de Agricultura y de la Mujer, además de los viceministros de Salud, Transportes y otros funcionarios del gobierno central. Antes de reunirse con las autoridades locales, el presidente del Consejo de Ministros optó por un paseo por la ciudad y luego, sorpresivamente, se dirigió a conversar con un grupo de manifestantes a quienes invitó a dialogar. Posteriormente, Simón Munaro conversó con las autoridades locales y representantes de las organizaciones sindicales de la región Apurímac para analizar la agenda de proyectos pendientes. El jefe del gabinete señaló que la carretera Abancay-Andahuaylas-Ayacucho se construirá este año.